¿Qué puede fortalecerse la coordinación de los tres niveles de gobierno para el tema de seguridad? Quiere decir que algo se está haciendo bien, pero por ejemplo hoy vemos los indicadores del Inegi donde nos arroja que somos el segundo estado que más creció en desempleo, entonces aquí se tiene que poner atención, es un asunto al que se tiene que poner atención porque cuando un padre de familia no tiene para llevar los alimentos a su casa, cuando no tiene para llevar los medicamentos de urgencia a su casa, más cuando no tenemos medicamentos en los hospitales pueden llegar a cometer locuras. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando aquí? Que hay que poner atención en estos datos que arroja el Inegi, que son públicos y que desafortunadamente Durango es el segundo lugar con más generación de desempleo, entonces esto puede afectar en el tema de seguridad. Hemos visto algunos secretarios que han tenido la humildad de reconocer lo que está mal, esperamos nosotros que en este caso sea la fiscal quien nos pueda reconocer dónde se está fallando y qué se puede hacer para mejorar. Es importante que se refuerce la coordinación, que participen los tres niveles de gobierno y que al final que ayuden a generar certidumbre y seguridad para todos.